Esta mañana la legisladora Tania Valentina y diputadas de la 51 legislatura del Congreso local se reunieron con la titular del INIPE con el objetivo de promover eventos en materia de equidad y rendición de cuentas e impulsar una comisión de transparencia en información pública. Hablar de los tres niveles de gobierno y que sea, ¿por qué estamos trabajando sobre equidad en noviembre? Porque en noviembre, el día 19, es también el Día Internacional de la Equidad, la Transparencia y las Funcionarias Públicas a nivel mundial. Entonces eso permite decir, invitar a funcionarias de todo el país, de los tres niveles de gobierno y que sea un evento de mujeres en el Estado con la importancia de la transparencia. Más o menos, por eso es el marco de que lo vamos a hacer de gobierno. Y bueno, nos sentaremos todas para que juntas lo afinemos bien, lo hagamos con diferentes invitadas de todos los lugares, de todos los niveles. Que pudiéramos caminar o avanzar desde este nicho, ¿no? De nueve diputadas comprometidas y siempre avantes en estos temas, ¿no? En estos temas sociales. Y por qué no decir que si el Estado de Moreno es una de las principales leyes, me parece que nosotros también podríamos seguir generando acciones de lucha con estos temas, no tan solo en un marco internacional del derecho a saber. ¿Por qué no Morelos, como un primer Estado de toda la República Mexicana, saliera una iniciativa de todas ustedes decretando el día de la transparencia y acceso a las informaciones del Estado de Moreno? Me parece que hay muchas acciones, estoy segura que hay muchas acciones que podemos hacer, que este año legislativo y la responsabilidad que tenemos desde las instituciones que formamos parte, podemos consolidar bajo un mismo objetivo, que sería la credibilidad y la confianza, ¿no?, de todas las instituciones del Estado. Gracias.